qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es casa fantasmas en el vídeo anterior conseguimos derrotar al señor más malo al gigante es esponjoso que no vea la que nos dio y ha sido bueno fue fue bastante increíble una forma una forma epiquísima de derrotar al boss ese y me está encantando el juego aunque como ya dije en el vídeo anterior el único defectivo que el encuentro único defectillo es que las voces no están en español por lo tanto se pierde mucha intensidad y mucho ritmo a la partida cuando cada dos por tres me tengo que ir parando para leer los subtítulos porque entonces no me voy a enterar de hecho gracias a los subtítulos pude matar al señor más malo porque no había manera vale había un truquito pero lo averiguabas leyendo los subtítulos y como está la voz en inglés pues me mataron varias veces pero no pasa nada ver tengo que tengo que hacer aquí ahora tengo que ir por aquí voy a subir a esta aquí soy un oso mucho porque porque... porque soy un especialista en la cultura mesopotamia y arquitectura sumerian primaria y gozerian más específica y estoy aquí como la guest curator para el gozerian exhibit que se abrirá mañana en el natural museum de la historia sabes que también tenemos una historia con gozer sí, por supuesto gozer era un jugador antes que nos conocemos un estricto farm team deité lo ponemos en la map pero... 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 el estricto en invitas para la opening night es un descanso es un descanso es un descanso no tiene nada nada que ver con eso ese señor era todo me y puedo asegurar que no es un descanso oh por ejemplo tienes visitas gracias jeanine y tu primera clase look out walter peck no reconozco no reconozco sin la mayor de la cabeza que se te dice a tu nariz ok Everybody put them back in their skivvies Apologies Dr. Selwyn Are you alright? I think so But I'm worried about the exhibit Are you kidding? You can't buy publicity like this The guest curator of the Gozer exhibit The expert Peck recommended Is attacked the night before the opening By Gozer himself Please tell me that was Gozer Gozer manifested In a familiar form One he had used before The Stay Puft Marshmallow Man But this event was weaker than his first encounter with us Ha! That's all I need! Thanks! Come on, Jock What's the idea of bringing PRACK around here? Oh, have I coughed at the wrong time? Listen, here's the deal You and Peck and all you guys Are going to work together What? No way, no how Impossible Look, this city has given you At least a dozen contracts For the jails, courthouses, and wharves You guys want to grow your business Get some county and state work, too I'm all for it You've been big supporters And great for my campaign Well, some have said our endorsement is what got you elected But not out loud Anyway, after all the damage you've been causing lately The city council wants you under close supervision For a period of no less than six months We file reports on time There's no need for extra supervision Ha! 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 Funny guy, Venkman You've always been my favorite Well, that's where your old friend Pet comes in He's annoying A stickler for the rules In other words The perfect Pet for the job He's our new head of Peacock Peacock? P-C-O-C Paranormal Contracts Oversight Commission And my first official act Is going to be suspending You clown's operating license Lighten up, Peck Launch your investigation if you have to But for now Just keep them under control And my office in the loop But remember If the Ghostbusters cease to exist So does your job So you need each other Beautiful In an ironic, symmetrical kind of way, isn't it? Hey, Mulligan Come on It's Mayor Mulligan to you, Venkman So We have an understanding? This kind of protects us all You want more government business I want to keep my approval rating And Peck wants his little fiefdom You play by the rules Easy We all get what we want And the city council gets what they need Okay Big night tomorrow, Alyssa Get some rest So Now that we're all friends Can we get invites to the museum opening? Not Likely But I'll be seeing you soon You can count on that Bueno, pues parece Que vamos a tener al tío este pegado al culo Toda la aventura Vale En el primer video del juego En el primer video del juego Dije que este era Gozer el Gozeriano Pero no Gozer es El boss Bueno La tía Que es Que es Bueno, que es una diosa De la primera Y este es Egon O No sé A ver O sea, como se llamaba este Egon O Igor O algo así pareció Eh A este Lo mutilaron Lo ahorcaron Lo apuñalaron No sé Algo raro fue Eh Tengo que decir una cosa Sobre el juego Y es que Me he quedado Impresionado Totalmente Impresionado Mirad Este Está bien hecho Vale Es uno de los personajes Que más bien Está hecho Porque es que parece Casi 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 real Pero este Hay que joderse Es que este Lo han hecho Clavadísimo Pero clavadísimo Coño Es que parece Que lo han hecho Con una Con una fotografía O algo No sé Está tela de guapo Para interactuar Vamos a ver Es en 1010 wins Ahora Tune en Y otra ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? Te llamas a la musea. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí Y otra referencia A la película De los cazafantasmas Donde sale La mujer de Gris Que es acojonante Porque la verdad es que En la película da un pelín de cague Vale Examina la estatua del león Vale, cual era para sacar Ostias Creo que coño No, no he podido sacar nada O sea, tengo todos los Los artilugios bloqueados Y supongo que ahora cuando entre aquí Vale Tengo que subir Vale Ahora si Ahora si me deja sacar Que coño Venga, ahí tienes calma Venga Vale Por aquí tiene que haber algo Vale Quita cojones Vale Por aquí tiene que haber algo Porque me ha dicho que lo saque Vale Pues por aquí No se ven Los fantasmas Esto A ver El ectoplasma Este ya lo tengo catalogado Supongo Que tengo que hacer ahora Porque la he cagado Por dar Por no esperar Por no esperar La he cagado Y me han dicho la bronca Y no puede ser Y eso que soy el novato Pulsa Dos Para equipar El rayo de éxtasis Ah Vale He mandado aquí Ya es que guapo Se ve el equipo Azul Que guapo Ahora aquí tiene Que coño Ya que bicho Es este Coño Esto es guídora O que Este bicho No sale En la película Ya os digo yo que no Esa especie De dinosaurio Hostias Vale Y ahora que tengo que hacer Por aquí Ah Mierda Me ha costado 320 Ya me ha costado 320 dólares Por tonto Pues yo no pienso Disparar más Vale Pero si ya lo tengo Mira Si ya lo tengo Equipado ¿Puedo hablar Con alguno de vosotros Para Seguir O que Pues que se ha quedado Bugueado esto Uh Mira Toda la gente Ahí fuera Vale Pues Veremos A ver Que es lo que Tengo que hacer Hostias Vaya Era esto Era darle Al rayo Es que Con la normal Vale Con la normal Tenemos La bomba Vale Que esto Descarga Toda la energía De golpe Y tenemos El rayo Pero Con el Con la segunda Opción Cuando se transforma En azul Tenemos Como una escopeta ¿Veis? Y el rayo Este Es el equivalente A la bomba Ahora Ahora sí Vale Creo que lo tenemos Abajo Que coño Que coño Que coño Usted Ha escuchado Por aquí Algo ¿Eh? ¡Eh! Puta madre Estoy escuchando Por aquí Abajo Muerto Muerto Lo tengo Vale Vía de espíritus Actualizada ¿Vale? ¿Vale? Identifica Las áreas De contacto O interacción Paranormal ¿Vale? Ahora tengo Que sacarlo Otra vez Fantasmita Fantasmita Que coño ¿Vale? ¿Se ha ido? O sea Que raro ¿No? Vale Pues por aquí Parece que no hay nada ¿Eh? ¡Oh! ¡La dama de gris! ¡La dama de gris! Vale Me estoy acercando Me estoy acercando Me estoy acercando Me va a salir En toda la cara ¿Verdad? Pues esto sube Esto sube ¡Eh! Vale Bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo Coño ¡Ay! 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 ¡Coño! ¡Quítate! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Derrota el golem De libros! Vale Voy a Voy a Voy a cambiar Voy a cambiar ¿Eh? Preparar Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Uh! Vale Vale Cambiamos Toma Esto con las bombas ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esto ya es mucho más fácil Cuando lo tienes ya controlado ¿Eh? Toma Con la Con los dardos de blosón Que son estos Se agota la batería De un solo tiro Pero Quitan un montón ¿Vale? Toma Mierda 197 dólares Cuesto un libro Me cago en la leche Me había quedado Sin dinero ¡Uh! Toma Venga Ya 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 Lo tenemos Lo tenemos A ver Vale Me ha dicho que utilice A ver Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo A ver Tengo que meter esto aquí ¿O qué pasa? Coño ¿Qué? ¿Pero qué coño he cogido? Que me estoy peleando Con una puta Lámpara Estoy Hila y polla Estoy Amamonado Vamos Me estoy peleando Con una puta Lámpara Y va ganando La lámpara Joder 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 Qué bueno Mira 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 Vale ¿Pero por qué Me marca por aquí? Vale Ahí está 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 Voy a ir un momento Por aquí Porque lo mismo A ver Por aquí No hay nada Que me dé Hostias Mira que destrozo Normal que me hayan quitado 400 mil millones de dólares Aquí No me sale nada El problema de De correr Es que Solo va en una dirección Que es para adelante No se puede girar ¿Vale? Ese es el único problema Que yo veo para correr Pero bien Vamos a ver Qué coño Vale Muy bien Tú sigue desordenando Lo vas a tener que recoger tú después Ok Vamos a utilizar Oh 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 No es que me marca Es que me marca aquí detrás Es que me marca aquí detrás Aquí está libre Te tengo Puta A ver Esta es la cara Bueno En la película Os tengo que decir Que según yo recuerdo Acojona mucho más ¿Vale? Porque Porque parece Una señora normal Una señora anciana Ahí Muy tranquilita Y de repente Cuando te acercas Se te pone la cara esta Y acojona tela Yo esta película La vi cuadro Un crío Y me encantó Vamos Me lo pasé Bomba Viendo las películas Estas Y la segunda Igual Lo flipaba Venga Abre Abre Ahí tengo que parar El scan Vale Tengo que salir Para aquí Me cago en la leche Puta Esto parece un puto laberinto Yo no voy a entrar Yo no voy a entrar aquí Mucha puta madre Oh que pasada Que pasada Uh Vale Viene a por mi Viene a por mi Viene a por mi Viene a por mi la perra Hay dos ¿Dos? Vale Me están marcando El camino ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño ha sido eso? Me dice que usa El escáner Vale Muy bien Ya tengo otra cosita Más por aquí Hostias Neblina Hostias Neblina Coño No me tiren más libro Oh puta Uh Uh Hostias Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa por aquí Vale Vale Hostia Vaya piña Que me han pegado Hostias Vaya piña Me ha pegado Hostias A ver Mejoras Tengo 19.250 Está bastante bien Puedo Supercarga De bosones Inmunidad A daño Por bosones Esto es que Cuando Cuando yo me cruzo Por el rayo De un compañero No me hace daño Creo ¿Qué es eso? Porque Mis compañeros Se han cruzado Muchas veces Por delante De mis rayos Y si le ha hecho daño O yo he escuchado Un Ay O uy O algo así parecido Aumento Disparo Descarga De choque ¿Qué coño es esto? Hostias Ahí Hostias Hay muchas más cositas Aquí ¿Eh? Reducción Del calentamiento De descarga De choque Esta Sí Esta Pero vamos De cabeza Me quedan Me quedan 7.000 Vamos a comprar Alguna cosita más Por aquí A ver si puedo Amplificador Del rayo De éxtasis Vamos a comprar Esta Ya está Venga Y vamos a usar Esto Venga Coño No me gusta Paran ¡Ah! Coño Vale 1.500 Leuros Más 1.500 Leuros Artefactos A ver Yo no sé Yo no sé A ver Yo no sé Si esto Son cosas Reales Vale Lo que Lo que ponen Aquí Pero Si son Datos Reales Está Está Muy Guapo Vale Esto Hay que mirarlo Vale Esto ya lo miraré Yo más adelante Antes de terminar El juego Voy a Voy a Leerlos Todos Todos Los que Me encuentren No me cierres Hijo Puta Me tengo Que tirar Por aquí Te tengo Puta Uh Vale Corre Corre Con tu puta Madre Corre Vale Esto lo que Hace Es Corre 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 Te tengo 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 Ay coño Que era Ostias Que era un golem De papel Bueno Un golem Un bicho Raro De papel Me van Conforme va avanzando La aventura Me van Coño Otros libros Joder Me van Incluyendo Cositas Nuevas Está Bastante Bien Y este Juego Este juego Parece que va a tener Como misiones secundarias Y demás No me gusta usar El escáner Porque estoy Muy vendido ¿Eh? Ostias 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 Ostia Ostia Que me matan 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 Ostias Me han Reventado Me han Reventado Pero como coño Consigo yo Eh Destruir esto ¿Qué hace? Ostias No vean Ostia Ostia Por aquí No había entrado Yo antes Enseguida Me voy a meter Yo aquí Enseguida Y encima Con la voz De la tía Esta Ahí Susurrando Esto hace daño Esto hace daño Porque me ha quitado Vida Creo Me voy Me voy Si ¿Qué pasa por aquí? No Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Enseguida Voy a entrar Yo aquí Vamos Vale Es el único Que está encendido Coño Que no lo tengo Catalogado Uh Vale Ya manda 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 Vale Vale Espérate 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 Voy 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 Uy Ostia Uh Menos más Menos más que lo he levantado Si no es que me revientan a mí también Coño ¿Por qué me dice Preparar No me jodas No me jodas Tío Levanta Levanta Vale Te veo Te veo Te veo Joder Me cago en su puta madre Tío Me cago en su puta madre Y yo que es que me está Me cago en su puta madre Tío Es que Ha venido a por mi ajerro Tío Ha venido a piñón Vamos a piñón Joder Macho Para matarlo ahora Ese Uff Class one Swarmers Pesky But no Buster Uh Ahí aquí va Así Rompiendo todos los vid Me cago en su puta madre Coño Vienen a por mi a Vamos A hierro Hijo de puta No Pues él Me cago en tu puta madre Vamos Coño Aguanta un poquito más Hostia Ya está Ya están Todos los putos libros Hijos de puta Vamos Ahora 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 te vamos a coger bien Cabrón Ahora te vamos a coger bien Venga 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 Ya he tirado la trampa Ya he tirado la trampa Venga Joder Macho Con el puto Bodyblock ¿Qué? Que me ha pegado Una hostia Vale Tenemos que darle Al que Al que no está rodeado De bichos Al que no está Al que no se está protegiendo Con los muebles Venga 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 Hijo de puta Venga Métete Métete Bien Uno menos Uno menos Uno menos Pon esta trampa Ahí Venga Que me ha pegado A mi Bastardo Que me ha pegado A mi El cabrón Pero Paz de puta Tío Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Métete aquí Venga A la cazuela A la cazuela Pájaro A la cazuela Pájaro Su puta madre Ahora te levantas Asqueroso Cómo hemos dejado Esto Este tiene que ser A ver El desarrollador Del juego Puede ser O uno de los que participó En la película Puede ser también Lo sé O el director Es que no sé Muy bien Pero si lo ponen En tantas fotos Es por algo Joder Joder Lo que ha costado Este Joder Vaya tela Y todavía queda La dama gris Y esto es de la película Esto es de la película Todas Todos estos archivadores Y saliendo Las hojas Esto es de la película Me encanta Quédate Paro Quédate Paro Quédate Paro Quédate Poquito 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 Es Recargamos Vale Uno muerto A tomar por culo A tomar por culo A ver Donde está Donde está Donde está Esto por aquí Vamos a comprar Otra mejorita Guapa y buena 8000 No creo que me No Espérate A ver si puedo Ahora Es que muchas veces Se queda como Cogido el O sea Que yo Bajo el cursor Pero no me sale O sea No me marca Donde yo quiero ponerlo Vale Propiedad Propiedad 12000 14000 11000 Pues con 8000 Ah bueno Potenciador De recarga Del escáner Psicoquinético Yo no sé Para qué carajo Sirve esto Bueno Vamos a comprarlo El tiempo El tiempo El tiempo de recarga Del escáner Bueno Por nada Vamos a comprarlo Por algo estará puesto Ahí digo yo ¿No? Ok Uh Hostias Hostias Pues Ya sé más o menos Cómo se maneja esto ¿Eh? Tipo Toma Vale 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 Nice Pero aquí no es ¿No? ¿Por dónde es? Vamos a ver Ah espérate Voy a cambiarlo A ver Mira Ay mierda Esto no quería Ay encima Me cuesta dinero Me cago en su puta madre Estoy tonto Mira Aquí puedo poner Hasta mi nombrito Bueno ¿Qué qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo yo que ir primero? Ah Tengo yo que ir ¡Eh! Vale Uno menos Venga Queda uno Queda uno Venga Fuera Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Cuando lo reviento En cero coma Coño ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Ahí va hombre Ey, 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 ey A esta A esta Es que me hace mucha gracia Porque si no habéis visto la película La original La buena La buena de verdad Tenéis que verla Porque es una pasada Van Van todos los que hacen fantasmas Yendo despacito Ahí detrás de ella Yendo despacito Y cuando saca la cara suya De verdad el fantasma Salen todos corriendo Todos cagados Y es que es muy buena Es que es buenísima la película Vale, que me ha dicho que siga Vale, por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde hay que apuntar? Vale, pero me marca Me marca, me marca, me marca Por aquí, me marca, por aquí Me marca, por aquí ¡Eh! ¡Coño, tu puta madre! ¡Más libros no! ¡Más libros no, coño! ¡Coño! ¡Uh! ¡Equivamos! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ahí ha roto un montón de libros! ¡Ahí ha roto un montón de libros! ¡Joder! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ok, ok! ¡Joder! ¡Es que! ¡Coño! ¡Si es que tiene libros! ¡Vamos! ¡Aquí tiene libro! ¡Para estar aquí! ¡Horas! Se ha cabreado Yo me encuentro esto En cualquier sitio En una biblioteca O un hotel O lo que sea Y vamos Los azulejos del suelo Los levanto Vamos Como si fuera un dibujo animado Empiezo ya a correr En el mismo sitio Y salgo disparado Joder Uh Winston Where the heck Are you In the periodical section Checking the box scores From the Knicks game Last night Why Tell us more About this collector Winston Says here That this collector Used the grey lady To get to the rare books In her care Specifically A book called Get this The Gozerian Codex Great Yeah Asset Lord Some sort of God To keep watch over the library And every rare book In its collection Sounds like quite the book work Sounds like the kind We run into all the time Bueno Tenemos que seguir Al fantasma De la biblioteca Por aquí El El Asset Lord El Asset Lord Este Creo que no sale En la película A mi de momento No me suena Vale Voy a ver agua Porque como voy a mearme Que coño Que coño Que coño Oh puta A ver Uno menos O sea Que ha pasado Para el otro lado Pero 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 que ha salido Por aquí Aquí ha salido algo ¿Eh? Interactuar ¿Con qué? Vale Con esta puerta Coño Que si lo he escuchado Que no puedo pasar Por aquí No puedo pasar por aquí Que quizás Lo que si puedo hacer Es levantar esto Mierda Ya Pues no levantando Levantarlo no Reventarlo del tirón Su puta madre Me ha costado un riñón Me ha costado mil y pico De dólares Un momento Espera Voy a probar una cosa Vale Voy a probar una cosa Porque ¿Cuánto tengo yo De money money? Cuatro mil doscientos diez Si yo rompo cosas Me darán dinero O me quitarán Cuatro mil doscientos diez ¿Vale? Porque esa es la duda Que tengo yo A ver Vale Cuatro mil doscientos diez Y nueve No Pues cuatro mil doscientos diez No No me ha bajado nada Pues nada Pues a destruir Todo lo que me encuentre Vaya 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 Se lo ha dado No está ahí fuera Está aquí encerrado Hijoputa Tu verás el susto Que me va a dar ahora A mí Verá Tu verás el susto Que me va a dar ahora A mí Ey Se ha visto por allí algo ¿Eh? Es Los niños ¿Qué dicen? Hostia, no me deja catalogarlo ¿Eh? Hostia, no Vale Aunque sea A ver Aunque el juego este Sea de una película Family friendly Y demás Porque No tiene cosas de terror A ver A no ser que seas Un niño muy pequeño Y Y cosas por el estilo Esta película Está muy guapa Es muy entretenida Y Y a ver Y este juego Es más de lo mismo ¿Vale? Este juego no pretende Dar miedo Pero Poder Es que Lo han hecho Bastante Tenebroso En algunas zonas ¿Eh? Ojalá Esto lo tuviera Muchos juegos De terror Porque es que Esto acojona Y ahora Si esto estuviera Más oscuro Con una linterna Y demás Uff Acojona tela Vale Aquí ya tenemos refuerzos ¿Eh? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Es coño! ¡Es coño! ¡Es coño! ¡Es coño! ¡Es coño! ¡Es coño! Oye Vienen a por mí ¡Hijo puta! Vale Uno menos Joder Venía por mí Vamos a piñón ¿Eh? Vaya viaje Lo he pegado Lo he mandado Vamos A Narnia Anda coño Mira ¿Quién se me recuerda A mí? Este Recuerda a alguien Pero no sé a quién Es el libro Este Es el libro Este ¿No? Mierda Ah mierda Se me ha ido a darle Se me ha ido a darle Ah Es que me marcaba Con el escáner Me marcaba Para darle Yo creo Creo que el escáner No es solo Qué raro Creo que Que de lo que yo destruyo Me lo van descontando De los fantasmas Que voy matando ¿Vale? Porque no me cuadra mucho Que he matado dos fantasmas De mil Dólares Creo que eran Y me han sumado Nada más que Seiscientos dólares Así que Chungo ¿Eh? El escáner Yo creo que está Para averiguar La La energía Ectoplasmática O la energía Fantasmagórica Esta Y también sirve Para Coño ¿Qué es esto? Vale Vamos a ver aquí Vale Está detrás de esto Está detrás de esto Qué guapo Tendría que ser Tener un montón De De artilugios De estos ¿Eh? De cachivaches Y cosas de estas Y tomolonas Para encontrar Fantasmas Vale Me marca allí ¿Eh? Me marca por aquí ¿Esto? ¿Esto? Lo he... Suelen utilizarse como trampas Ha dicho No, no, no Más libros No, más libros Más libros Vale Ahora somos más Voy más tranquilo Hostia Espérate, espérate Espérate Hostia Me da, me da Me da Hostia Son... Mira Este hijo Cuidado Y el hijo Puta Vale Uno menos Dos menos ¿Quién coño Me está dando? Me están dejando Tiritando ¿Eh? Pero me están dejando Jodido de vida Ya Ya me han dado Ya me han dado Normal Joder Es que han ido a por mí ¿Eh? Han ido a por mí Coño Coño, cámbiate Uh Uh Uy ¿A dónde Lo he mandado? Lo he mandado A la otra Punta de la habitación El puto libro Este Lo que nos está Jodiendo Vale, libro, libro Fuera, libro, fuera Libro, fuera, libro, fuera Libro, fuera, libro, fuera No quiero libro No quiero libro Vale Trampa Ay coño Ocha Que me está dando a mí Con el láser Vale Congelado Venga, venga, venga Venga Uh Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ahí, venga, venga Ahí Toma ya La santísima Mira, ahí está la perra La santísima trinidad A que le pegue un tiro ¿Le pegue un tiro? Ah, pues no No sé nada Decía 20 A ver ¿Cuánto Tengo? 7.830 Vale Serían en total 12 26 37 37 46 46 4 5 6 7 8 82.000 En total 82.000 82.000 O menos 18 Bueno Esto ya me queda Esto ya me queda Para tener todas las mejoras Ahora Ahora es cuando Tiene que salir la cara Otra vez me manda a callar Esa puta Creepy No me gusta para nada Esto No me gusta para nada Qué cojones No veo nada Vale Bien Pero Artefactos Alrededor Bueno A ver Es cierto Que Actualmente Hay En Italia Creo que es Hay una silla Que supuestamente Está endemoniada Que todo el que se sienta En la silla Muere Pero muere Al poco tiempo De haberse sentado En la silla Y de hecho La persona Que tiene Esta silla La persona Que tiene Esta silla Que la tiene En un museo La silla La tiene colgada En la pared Para que la gente No se siente Supongo que será Marketing Pero bueno Tampoco hay que jugar Mucho con las cosas Estas ¿Qué tengo que hacer Ahora? A ver Tendré que pegarle Un viaje A la mierda Esta ¿O qué? Ah vale Sácalo de ahí Ah vale 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 Ahí va Ahí va Bien 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 Quitamos esto Vale Que pasada Ya podemos pasar Por aquí ¿No? Vale No podéis pasar Vosotros Un momento Un momento Me cago en la leche Que espinillas De acero Tienen esta gente Han roto Eso Vamos con las espinillas La han pulverizado Las vigas de acero Vale Vale Supongo que no tendré Que darle a la corriente De esto ahora Porque ¿Se pueden electrocutar A esta gente O no? A ver Bueno Da igual Joder Pero si es que Era fácil Encontrarlo Normal ¡Ay! ¡Ay no! Por favor No Vale ¿Me vas a dejar Bajar de aquí ¿O no? ¿Qué? Ya se ha reventado La escalera ¿Me puedo 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 ralentizarlo ¿O qué? ¡Coño! Joder Me estás dando A mí siempre Tío ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Uh! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, perfecto Perfecto Venga, vamos Uf, está acostando, eh, está acostando A ver si conseguimos matar ya La tía esta asquerosa No cojones Segundo, espera, voy a poner aquí Eh, eh, eh Oh, 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 oh Uh Uh Vale, yo me encargo de uno y ellos de otro, eh Vale, uno menos, venga Bien 750 más, venga Tengo que analizar todos los enemigos, eh Toma, cómete esa Cómete esa, venga Cómete esa Cómete esa Uh Bien Bien, 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 bien Voy a esperar a A A Tener un poquito más de dinero, ¿no? ¿Cuánto tengo? 11.000 Voy a esperar a tener 20.000 Para comprar una mejora tocha, ¿vale? Una cosa muy importante que hay que Saber que esto yo no lo sabía Es que Todos los enemigos Eh Se pueden escanear Supuestamente, ¿vale? Y esto es lo que estoy viendo ahora mismo Así que Tengo que escanearlos A todos Para que me den dinero Eh Me ha faltado por escanear Eh A los del A los del dexto A los que Son Los bichos estos de papel Que van muy rápido Así que no sé, eh Eh Aquí, 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 aquí Bien, pared debilitada Uy, potoma Venga, muchachos, vamos, venga Bien Impulsora de mocos ¿Eh? Creo que tengo que hacer Esto es Hostias, pues Tengo un moco Pegado aquí ¡Tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La auténtica cara! ¡Y encima se envuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Va a estar complicado! ¡Se mueve! ¡Se mueve muy rápido! ¡Se mueve muy rápido! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostia, hostia! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Estoy jodido de vida! ¡Estoy jodido de vida! ¡Que vienen a por mí, coño! ¡Que vienen a por mí! ¡Me cago en su... ¡Ahogado! ¡Ahogado! ¡Me ayudáis, por favor! ¡Me ayudáis, que me ahogo! ¡Vienen a por mí, tío! ¡Es que vienen a por mí! ¡Vale, uno menos! ¡Otro menos! ¡Vale, bien! ¡Otro menos! ¡Bien! ¡Venga, otro menos! ¡Venga! ¡Me pone... ¡Prepara el escáner! ¡Vale, le he dado! ¡Vale, le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Vale, le he dado! ¡El... ¡¿el escáner, por qué? ¡¿Lo tengo que preparar?! ¡Me cago en su puta madre! ¡¡¡Ehhh! ¡Me han kgon dado! Ya está, el escáner que le den por culo al escáner A reventar la perra esta Comentó la cara Es que, a ver Espera, espera Médico, 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 parígon, parígon Venga, levanta, levanta, levanta Menos mal que lo he levantado Venga ¿Por qué me dice que preparé el escáner? ¿Por qué me dice que preparé el escáner? Vale, vale, vale Tengo que esperar a que se cargue completamente Pero, joder Quieta, 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 quieta Yo creo que ya está, ¿no? Venga, ven para acá, ven, anda, ven Venga, ven, venga, ven Venga para casita Venga, venga con el tate, venga Ahí, ahí, ahí Ey, esa trampa es mía, ¿eh? Uh Pues no, no Ha sido difícil, ¿eh? Sí, así que ella quería Nos brindar a esta casa Pero, ¿por qué? 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 Coño ¿Dónde coño está la energía? ¿Qué es esto, no? Oh, 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 oh Que es una pasada, ¿eh? Una pasada Con esto quito los mocos negros Ah, vale, muy bien Hostias Joder, ¿esto qué, es la puta escuela de Harry Potter o qué? ¿Escapa del fantasmundo? Pues yo diría que es aquella, ¿eh? Diría ¿No? Venga, ya se lo ha atracado Venga, vamos, venga Hay que reventarlo bien reventado Me han dejado solo los cabrones Venga, ya tengo Ya poquito, ya poquito, ya poquito Ya le queda poquito, ya le queda poquito Ya está, ya está, ya está Ya está ¡Ah! Que no esquiva, que no esquiva Ahí Venga A tu casa Vale 12.000, no, hombre, no 12.000, no Bien, yo creo que es aquella de allí arriba, ¿vale? Así que vamos a probar Y si no, pues Perdón Si no, yo creo que Cuantas más veces me equivoque Más enemigos me saldrán Y más dinero cogeré Así que tampoco importa que me equivoque Es más Prefiero equivocarme un par de veces Para coger más dinero Así que Mi primera opción Es esta de aquí Vale, esta puerta Ahí va Ah, no O sea, he pasado a otra zona, ¿eh? Vale, vale, vale Ah, mierda Masiado cerca, demasiado cerca Ah, mierda He fallado, fallado, fallado Venga, ahí va Ahí, ahí, ahí Hay que darle 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 Venga ¡Uh! ¡Ay! Que te voy a quemar El culo de papel Toma Que ya tendría que estar ya Que tendría que estar Que estar Que estar Que estar Que estar Hostias Hostia Que ha pasado Hostias Vaya piñata, ¿no? Me he quedado ciego Vamos Cojones ¿Eh? Bien Otro que se cae por aquí Pues nada Pues parece que Vale Vale, creo Vale Por lo visto No me he equivocado No me he equivocado Espérate, no Hostias Hostias Qué guapo está esto, eh Oye, no es broma Esto está guapísimo Hostias Hostias Vale Vale, si esto irá por tiempo Vale Para hacer girar la parree Ahí va Ahí va Muy bien Muy bien Qué pasada Mira, 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 mira Mira No gires tanto Anda, no gires tanto Ama, hostia Hostia, qué pasada Vale Vale, voy a seguir un poquito para adelante Pues Pues dar la vuelta por dar la vuelta ¿No? No, pues Por aquí no hay ningún Nada para recoger Para usar el escáner Qué pasada Venga, vamos para allá Venga Eh Sí, ahora ya el pillón ha pegado, eh Joder, dispara rápido Al cabrón, eh Dispara rápido Se ha ido Pues menos mal que se ha ido, eh Porque Uy, menos mal Menos mal que me lo ha recordado ¿Dónde está? Lo he visto aquí en el espejo Lo he visto para aquí en el espejo, eh Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Uh, es todo lío, eh Hay que romper los espejos Hay que romper los espejos Para que no se teletransporte Aquí está, mira, mira Es que sale de los espejos el cabrón, eh Espera, voy a Voy a coger la trampa, eh Que no quiero perderla Ay, ay Que te vas ahí, palo yo Que te vas ahí, palo yo Venga, venga, venga Métete Ay, 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 ay Hijo puta, ha escapado Toma ya Toma ya A ver cuánto dinero tengo 15.000 Todavía me quedan 3.000 más Otra vez el escáner por aquí ¿Pero dónde me lo marca? No tengo ni idea, eh Y ya Yo creo que ya va siendo hora De ir cortando el vídeo Porque se está haciendo muy largo Y vamos ya Más de una hora y media jugando Pero es que quiero matar a la O sea, quiero salir de aquí A ver Ahora la puerta Ahora sí, ¿no? Creo que van a seguir saliendo de aquí Como sea, eh O sea, que voy a avanzar Porque van a estar saliendo muchos Creo Que no he conseguido matar ninguno ¿Este? ¿Sí? No No, no ese Tengo una mejor idea Me está pasada Me está encantando Me está encantando La verdad Para que Para que haya una sola cosa Que yo destaque como mala Que es Las voces Las voces Que no estén en español Joder Eh Los enemigos Son Bastante complicados Pero 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 No me quiero ni imaginar Cuando me Me decida A subir El El ¿Cómo se llama el juego Este hombre? El Dark Souls Cuando me decida Subir El Dark Souls Todo Todas sus El 1 El 2 Y el 3 Creo que hay O algo así parecido Ahí Estoy seguro De que O le prendo fuego Al ordenador O le pego Una pata voladora A la pantalla O algo Porque Me han dicho De que ese juego Es Super hardcore Y yo me estoy quejando De unos enemigos Que para vosotros Serían facilísimos Pero para mí Me machacan Así que Ojito Ojito cuando suba El Dark Souls Ojito Y bueno Este juego Es una auténtica Pasada La ambientación Los easter eggs Las referencias Todo Es una auténtica Pasada Me encanta Sobre todo Porque las películas De Casafantasma La 1 y la 2 Me encantaron Son películas Que guardo Muy dentro del corazón Porque son películas Con las que yo me he criado Y Esto me hace recordar Muchísimas cosas De mi infancia Y la verdad Es que Me encanta Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!